Hola y bienvenidos a la parte número 1 de mi tutorial para F2L Empezaremos hoy por los casos más básicos que hay para F2L que son piezas separadas en la última capa El caso más básico es este que es cuando la esquina que vamos a ocupar el color blanco abajo La esquina blanca está mirando hacia mi derecha y la arista que está aquí atrás tiene color diferente con el color de arriba de la esquina En este caso se nos puede presentar para este lado o se nos puede presentar para el otro lado Que es cuando la esquina está mirando hacia la izquierda y de la misma forma La única forma en que se nos puede presentar el caso 1 es cuando la arista y la esquina están enfrentadas de esta forma o de esta forma Es decir, cuando al hacer R se juntan Bueno, la forma para resolver este caso, que es el caso más básico que hay Déjenme buscar algo aquí La forma para resolver este caso es bastante sencilla Y simplemente tienes que hacer R, U, R' Y de esta forma se unirá el par Cuando haces R se une el par de F2L Cuando haces U lo juntas con su cara Y al hacer R' se devuelve a su slot Lo mismo para el caso izquierdo Simplemente es L' U' L Bueno, otras formas en que ustedes verán este mismo caso es esta Como ven, es el mismo caso anterior Solamente que al hacer R, U, R' nos queda otra arista Bueno, la forma en que vamos a resolver esto es bastante intuitiva Y es básicamente observar qué arista queda aquí adentro Cuando hacemos R, U, R' queda la arista amarillo-azul Entonces tenemos que poner esta arista rojo-verde Que va con esta esquina A donde está la arista amarillo-azul Sin mover esta esquina La forma para hacer esto es hacer U' Fíjense bien que la arista amarillo-azul queda a mi izquierda Y luego hago R Para guardar esta esquina aquí atrás Y con esto puedo mover la capa superior libremente Sin sacar esto de su posición Bueno, debemos poner esta arista A donde está esta otra Así que simplemente guardamos aquí y la colocamos acá Y con un R' devolvemos esto Y ahora simplemente hacemos R, U, R' Y el par se completa El algoritmo completo para este caso sería así U', R, U, R', U, R', U, R', U, R', U, R' Y con esto podemos completar todas las formas del caso 1 Con esto nos vamos al caso 2 Como ven es similar al caso 1 Cuando tengo la esquina adelante y la arista atrás Con la esquina mirando hacia mi derecha Pero el color que vemos arriba es el mismo Cuando pasa esto Al hacer R, U, R', U, R' Como pueden ver queda mal puesto Queda la arista al revés Así que para solucionar este caso vamos a girar el cubo Y vamos a poner nuestra esquina atrás Y haremos algo muy similar a lo que hacíamos antes Para poner esta arista aquí atrás Donde va la amarillo rojo Simplemente hacemos L' U2 L Y nuestro par está formado Otra vez hacemos L' U2 L Y ahora simplemente hacemos U2 E insertamos la arista Algo similar es para el caso con la mano derecha Como pueden ver la forma es igual Con la arista atrás y con el mismo color arriba Entonces simplemente guardamos la pieza atrás Hacemos R, U2, R', U2 Y luego insertamos el par Con eso ya Ah bueno, se me olvidó decirles las otras formas de este caso Que la otra forma sería esta Pero se resuelve exactamente igual Solo que con una U en lugar de U2 Y el caso con la mano izquierda Ustedes mismo pueden resolverlo El siguiente caso es este Cuando la esquina mira hacia arriba Estos casos son bastante fáciles Ya que lo único que tenemos que hacer Es buscar la arista en la capa superior Y una vez que la hayamos encontrado La llevamos hacia el lado opuesto al que tiene que ir Me explico Esta tiene que ir hacia adelante Así que la llevaremos hacia atrás Con lo cual queda nuestra arista aquí guardada Y luego simplemente ponemos la esquina arriba Así Otra vez guardamos aquí Y la llevamos arriba Con lo cual queda el par hecho Luego hacemos R' Y ya se puede meter acá Como pueden ver esto es Válido para cualquier forma Como por ejemplo esta En que está aquí Y hacemos un U en lugar de U2 Y lo insertamos otra vez El caso por el lado izquierdo Es básicamente lo mismo Que se los voy a detallar ahora Con este cubo Otra vez La esquina mirando hacia arriba Simplemente buscamos la arista Y la conectamos con su color Y como pueden ver Esta va hacia la derecha Así que tiene que ir para la izquierda Así que simplemente la conectamos Y la subimos Si hubiese estado de esta forma Simplemente conectamos con un U2 Y ahí ya está lista para insertarse Bueno Este mismo caso Se puede hacer desde varios ángulos Es lo bueno de este caso Por ejemplo así Cuando sabemos que va hacia atrás Ponemos la arista con su color Y como sabemos que va hacia allá La bajamos hacia adelante Hacemos U o U2 O U' Hasta conectarlo con su Con su arista Y la insertamos por atrás ¿Cómo se hace esto? Con el siguiente algoritmo U' R' U' R' Y para insertarlo Cuando queda por adelante Simplemente R U' R' Bueno Estos son todos los Las formas de El caso 1 O grupo 1 Que son piezas separadas En la última capa Así que Si tienen algún comentario O alguna duda Por favor postéenla Abajo Y la responderé Lo antes posible Y nada Nos estamos enviando Para el siguiente grupo De algoritmos Saludos Saludos